Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Quema Cuántas calles te pasó Allí en la playa Siento tu cuerpo mirar Cerca de mí Esa es tu familia Es tu cara Es tu pelo Yo tus besos Me prendo en un floor Cuando caliente el sol, a quien me abraza Siento tu cuerpo mirar cerca de mí Eres simpatita, tu recuerdo, mi locura En peligro, entremejó ¿Cuándo caerá el sol? ¿Cuándo caerá el sol? ¿A quién le va a dar? ¿No puedo dejar ser de mí? En tu magia, en tu recuerdo Tu locura, tu delirio, tu eterno ¿Cuándo caerá el sol? ¿Cuándo caerá el sol? ¿Cuándo caerá el sol? ¡Suscríbete al canal!